Habitantes del sector de Catambuco, beneficiarios con el proyecto Centro de Acopio y Transformación Agroindustrial. La verdad, este es un importante proyecto para nuestro corregimiento, pero no solo para nuestro corregimiento de Catambuco, sino que lo hemos visionado ya con una proyección de ser un proyecto regional, el cual va a beneficiar a nuestros pequeños productores sobre todo. El presidente de Azujac, Orlando Miramac, afirmó que la ejecución de esta infraestructura no solamente beneficia a Catambuco, sino además a sectores aledaños, ya que ayudará al mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos e indígenas de las zonas. Creo que es un proyecto que viene y nació en una idea desde el año 98. En el año 2000 elaboramos un plan de acción en el cual está plasmado y como prioridad crear un centro de acopio y transformación agroindustrial. Los dirigentes del corregimiento de Catambuco vienen tras el proceso ya hace 20 años y esperan que se cumple esta vigencia, ya que los recursos fueron aprobados en los primeros cabildos de la comunidad. En esta índole nosotros como comunidad y como habitantes del sector rural hemos venido avanzando en múltiples etapas, entre esas la investigación de mercados, tenemos el llenado de la comunidad y tenemos 740 productores afiliados, donde voluntariamente inicialmente se inició con un aporte de 10 mil pesos, posteriormente por una asamblea general, estando presente en nuestras juntas de acción comunal y muchos de los afiliados se decidió hacer un aporte de 50 mil pesos por cada persona que voluntariamente quiere ser parte de este importante proyecto. La comunidad e integrantes de las juntas comunales del corregimiento priorizan que siguen avanzando en el proceso de transformación agroindustrial. Esperamos que la nueva administración que hoy arranca, ya hoy teniendo una base de recursos, se continúe en este proceso para poder avanzar con lo que es la construcción. Se espera que la nueva administración continúe con el proceso de la ejecución de este proyecto, ya que aseguran que dará un valor agregado a su comunidad y beneficios a sus habitantes.